Vamos a revisar cómo se encuentra hasta este momento la cantidad de casos de COVID-19 en El Salvador. Tenemos un total de 38,405. En las últimas 24 horas, tres personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Si totalizamos la cantidad de personas recuperadas, estamos llegando ya a 35,078. Eso sí, y ojo a lo que le tenemos que prestar mucha atención es a la cantidad de casos sospechosos que se mantienen en 3,497. Esta es la página de COVID-19 del gobierno de El Salvador.